Jorge Padilla de México, del Museo Explora. ¿Cuál es la importancia de popularizar la ciencia y la tecnología en nuestra región? Bueno, mira, cada vez nuestra forma de vida depende más de la ciencia y la tecnología, aunque no estemos muy conscientes de ello. Y creo que es muy importante abatir la brecha que existe entre quienes hacen ciencia por una parte y la sociedad que se ve afectada por los avances científicos y tecnológicos por otra. Creo que es parte de un proceso de culturización, yo diría. Entonces, los que estamos en este terreno de la divulgación y la popularización de ciencia y tecnología, realmente tenemos un papel, creo yo, muy importante que desempeñar en una sociedad que, lo queramos o no, cada vez más va hacia una economía basada en el conocimiento, particularmente en el conocimiento científico. Muchas gracias, Jorge. No hay de qué.